Hola, buenos días, estimados clientes. El día de hoy voy a hablar de una oferta en específico que le llamamos ropa América Online para toda la familia o ropa América Online de Dama. En este caso, el lote en el que estoy parada en este preciso instante es de ropa América Online de Dama. Quiero mostrarles la realidad de nuestra venta, que es cómo viene el producto que viene en estos Gaylord. Originalmente viene 3, 4, 5 Gaylord. El producto está en repetición, en repetición de color, en repetición de modelo o en repetición de tallas. Una vez nos llegan todos los Gaylord, el equipo de almacén se encarga de dividir o mezclar el lote. En este caso, tenemos una orden de un cliente muy importante para nosotros. Hay 500 unidades en el proceso de ahorita de empaque. El equipo de almacén toma muestras de cada Gaylord que tengamos disponible y hace la mezcla para tratar en lo máximo posible que al cliente le llegue una gran variedad. Sin embargo, queremos acotar que va a existir mucha repetición. De pronto, en este ejemplo, es una blusa deportiva. Es el mismo color, es la misma talla. Puede existir repetición en el lote. Número, para ser exactos, no lo tenemos, pero sí hay repetición. En color tallas, también va a encontrar, a pesar de que el lote es la temporada principal, es primavera-verano, se va a encontrar también en el lote, de pronto, con un suétercito. Ejemplo, este que tengo acá, que no es un suéter de tela pesada, es algo fino, pero es manga larga. Otra cosa importante que tenemos que resaltar en nuestra mercancía. Como muy bien ven, es una mercancía nueva que viene con su empaque, muchas vienen en sus bolsas. La gran mayoría trae etiqueta, pero también se pueden topar con mercancía que se le cayó la etiqueta. No porque se le haya caído la etiqueta, es que el producto esté usado. Simplemente en la manipulación del proceso puede que se cayó esta etiqueta. Pero la gran mayoría de su ropa va a llegar en perfecto estado. Nueva, en paquete, sin paquete y con etiqueta. Ven por acá también lo que les estoy explicando, que a pesar de que es un lote de mujer, primavera-verano, tiene sus suétercitos. Es algo normal, es algo común en los lotes y más este tipo de lotes. También van a encontrar, a pesar de que hablamos de ropa de mujer, primavera-verano, también se pueden encontrar en el lote con accesorios. De pronto, correa, cinturón, alguna gorra, es parte también de este lote. Así que, estimados clientes, queremos ser lo más claros posible para que el cliente tenga la información certera y esté seguro que de lo que va a comprar, sea lo que le va a llegar.